Secretaría, Corporación y Órgano de Gobierno, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía número 2023 barra 301 de 14 de febrero sobre cese y nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno local. Por esta resolución se cesa al regidor Javier Gutiérrez Martín, de Ciudadanos Sisona, como miembro de la Junta de Gobierno y nombrar al regidor Eduardo Ferrer Arques, también de Ciudadanos Sisona, miembro de la Junta de Gobierno. Y también hay que dar cuenta de la corporación. Estamos informados y continuamos con el siguiente punto.